Quiero ver la banda con las manos arriba, señores! ¡Venga la cuña! Son las manos con las manos arriba! ¡Venga para los llamados, compas! ¡Ven a las chicas, compas! ¡Bienvenidos! ¡Como dice! ¡Venga los amores! Como te dice Siempre rompen las reglas La derecha tiene CWR En el Zacateco Bienvenidos Para mi gente de Velazcana, Toluca y Cueva Ignacia González Princesa JG Y su amor Y su amor Vámonos chicos Orquídea En el Zacateco En la Tifolia Sañayines Plus Y en el Zacateco Venga, venga, venga ¡Venga, venga, conmigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, a la gente de San Mariolito! Hoy va a tener padrino que está en cascadita gameña Para el rata, ese riqui, venga la cumbia, para el hueso, para el musico, para ese cochiloco, si traen algo para la camina, ese cochiloco, para el modi, para el lindy, toda la barbita, para el rata, ese cochiloco, 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 Venga sabroso, sabroso cumbia, patos compas, sombra, rap y el monje, toro, para el rata, ese cochiloco, para el rata, ese cochiloco, para el rata, ese cochiloco, rata, ese cochiloco, para el rata, ese cochiloco, para el rata, ese cochiloco, 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 rata, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ritmo! ¡Venga, los saludos! ¡Venga, venga, venga! ¡Buenos! 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 Sonido a la charla ¡Bien! ¡Sincesidad! ¡Bajo el compañero! ¡Venga para Villanueva! ¡Adriana! ¡San Felipe! ¡Loca! 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 ¡Guau Tempo! ¡Toma! ¡Todos los inalcanzables locos traceres! ¡Y borros! ¡Spider! ¡Chiquilín! ¡No voy a Lisby! ¡Se va! ¡Sincesión de ley! ¿Cómo está la gente hoy, señores?